Saludos a mi gente, Rafi Medavilla de Criticólogos. Nos encontramos en la playa Miros de Isabela. Estamos celebrando lo que se conoce como Ocean Week. Y me encuentro ahora mismo con el director de Corona Puerto Rico, Joseph McRuder. Joseph, bienvenido nuevamente a Criticólogos. Bienvenido por fin a Criticólogos porque hemos hablado muchas veces y siempre he tenido esta oportunidad de dialogar sobre todas estas diferentes iniciativas. Así que bienvenido aquí oficialmente a Criticólogos. ¿Cómo están? Bueno, agradecido de la cobertura que le están dando al evento. Como tú dijiste, estamos en el Ocean Week. Nos hemos dado a la tarea de hacer una limpieza aquí en Middles. Y aprovechando que tenemos todos estos voluntarios y ustedes de la prensa, pues aprovechamos e hicimos la inauguración del acceso que se hizo, ya comenzó hace más de un año, la construcción del acceso a las dunas, a la playa para proteger las dunas. Hecho por la, realizado por la Universidad de Puerto Rico, recinto de Aguadilla y su programa Vida Marina. Este fue un proyecto que fue becado por Save the Beach Puerto Rico, que es un programa de Corona, precisamente para permitirle a las dunas restaurarse y que siga siendo la protección de esta playa y las tortugas anidan aquí. Hay pájaros que son de esta población natural. Y estamos muy contentos. Hemos recogido mucha basura, pero estamos muy contentos porque la participación de la juventud ha sido impresionante. Hay muchos jóvenes universitarios que se dieron cita, más de 50 personas. Ustedes, los de la prensa, que nos han apoyado en todos los eventos, hoy no es la excepción. Y estamos muy contentos con lo que se ha logrado y con lo que sabemos que va a seguir desarrollándose, porque tenemos a la gente joven participando, activo, entusiasmado, pues hay buen futuro. Mira, yo sé que los que sigan criticólogos saben que es Save the Beach, saben que hay todos los diferentes eventos de Corona. Para el que no conoce, o sea, yo estoy seguro de que es Save the Beach, ¿qué hace Save the Beach? ¿Aplicar a esta gente qué es Save the Beach? Bueno, Save the Beach Puerto Rico es un fideicomiso que se creó exclusivamente para sanar agua, arena y vegetación de las playas de Puerto Rico. Se nutre de la venta de artículos promocionales en los eventos de Corona. En todos los eventos de Corona tenemos artículos promocionales a la venta y el total de la venta va a este fideicomiso que sus fondos son destinados para becar estas propuestas que vienen de estudiantes universitarios endosados por las universidades. Pueden ser públicas o privadas, pero tienen que ser propuestas creadas por estudiantes universitarios y que estén endosados por las universidades. Para último, y para la gente que no está viendo, ¿qué próximos eventos tenemos pendientes con Corona? Yo sé que el Sunset viene ya mismo. ¿Qué más tenemos pendientes aparte del Sunset? ¿Qué otros trabajos de Save the Beach tenemos pendientes? Bueno, esta misma semana, Ocean Week, el viernes estamos en Playa Sucia en Cabo Rojo y el sábado estaremos en una limpieza en Doms, en Rincón, que es otra de nuestras playas, de nuestros eventos y lo próximo después de eso, la otra semana que tenemos el Sunset en Carolina. Claro, así que vamos a estar allí, vamos a estar con Joseph, siempre nos acompaña, siempre muy agradecido por tu humildad y tu acceso. Eres bien accesible y muy humilde. Y pues, muchas gracias, gracias por estar aquí con nosotros en Criticólogo y estén pendientes, no se vea nada, que seguimos aquí con la gente de Corona y Save the Beach.